Hola a todos y bienvenidos a Uniquindianidad. Como docente autor, pero sobre todo como graduado de la Universidad del Quindío, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio académico virtual. Felicitaciones por inscribirse en la Universidad del Quindío, felicitaciones porque empezaron a ser realidad sus sueños. Nosotros estamos muy orgullosos de que ustedes sean nuestros estudiantes y por eso en esta asignatura les vamos a generar una serie de espacios, de herramientas y les vamos a mostrar todo lo que la Universidad del Quindío les ofrece a ustedes. Uniquindianidad es una materia virtual que está pensada para que ustedes se apoderen de todo lo que la Universidad del Quindío les puede ofrecer. Así que felicitaciones nuevamente por ingresar a la universidad, felicitaciones por estar en el programa académico en el que ingresan y sobre todo muchas gracias por prestar atención en este vídeo. En este vídeo les vamos a explicar tres elementos fundamentales para que ustedes entiendan cómo funciona esta materia. Primero, vamos a ver cuál es el objetivo para que creamos uniquindianidad. Segundo, cuáles son los temas que vamos a trabajar y las unidades que vamos a realizar. Y tercero, vamos a ver las políticas evaluativas, cómo vamos a calificar este espacio académico netamente virtual. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Universidad del Quindío, felicitaciones y vamos entonces a ver los tres puntos que les acabo de mencionar. El punto número uno es fundamental y es ¿cuál es el objetivo de uniquindianidad? Les cuento, nos dimos cuenta en la Universidad del Quindío que muchos de nuestros estudiantes ingresaban e incluso se graduaban y no sabían cómo funcionaba la universidad, no sabían a dónde se debían dirigir, si tenían alguna queja, no sabían dónde debían hacer algún reclamo, no sabían cuáles eran sus derechos, no sabían muchas cosas y eso la verdad nos sirvió a nosotros para decir, tenemos que crear una materia desde el primer semestre que les permita a los estudiantes comprender cómo funciona la universidad. Entonces, uniquindianidad es una asignatura en donde ustedes van a conocer el funcionamiento de nuestra universidad, funcionamiento administrativo, legal, académico, técnico, todo lo que ustedes de verdad como estudiantes deben conocer para entender y para mejorar su tránsito por la Universidad del Quindío. Recuerden que para nosotros es muy importante y no queremos que ustedes sean estudiantes solamente de las aulas de clase o de los componentes virtuales, sino que aprovechen todo lo que tenemos diseñado para ustedes y todo lo que la universidad les puede ofrecer. Ese es el objetivo entonces de esta materia. Uniquindianidad está diseñada para que ustedes se apoderen de la universidad y se apoderen de todo lo que nosotros hemos diseñado para ustedes. Recuerden, aquí vamos a conocer la filosofía institucional, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, lo que queremos que ustedes aprendan, cómo queremos que ustedes aprendan, qué es nuestro enfoque pedagógico, queremos que conozcan nuestra política académico-curricular, que ustedes sepan qué es una malla, cómo se diseña, cómo pueden escoger las materias, qué es interdisciplinaridad, qué es flexibilidad, que ustedes conozcan una serie de elementos muy importantes para ustedes dentro de la universidad. En el punto número dos, es fundamental que ustedes sepan cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en este curso. En este curso tenemos una primera unidad o un primer acercamiento que nosotros llamamos ambientación. La ambientación es qué? Es cómo ingresar a un estudio virtual, porque sin duda alguna es para ustedes nuevo también y nosotros queremos que ustedes sepan, que ustedes sepan cómo funciona la plataforma, cómo deben ingresar, qué es una actividad de clase, qué es una actividad autónoma, qué es una actividad evaluativa, qué es un encuentro sincrónico, cómo ustedes deben desarrollar su planeación para poder ejecutar los trabajos, cómo participar en un foro, es decir, que ustedes sepan cómo funciona la educación virtual. Así que ese primer contenido o esa primera temática va a estar ligada a eso. Luego vamos a tener una primera unidad que nosotros hemos llamado acercamiento a la educación superior. Como esta asignatura está puesta en el primer semestre de todas las mallas curriculares de la universidad, lo que queremos es que los estudiantes apenas ingresen conozcan cuál es el objetivo de la educación superior. Queremos que ustedes sepan por qué están en la universidad y qué deben hacer o qué deben entender ustedes como universidad y cuáles son los retos que eso, digamos, tiene para cada una de sus vidas personales y profesionales. Es por esa razón que nosotros aquí en esa primera unidad de única indianidad vamos a enseñarles a ustedes qué es la orientación profesional. Queremos que ustedes sepan por qué están inscritos en esta universidad y sobre todo porque están inscritos en esa carrera que ustedes escogieron. Queremos que ustedes conozcan cuáles son las crisis y las amenazas globales, regionales y locales que tenemos que son fundamentales que entendamos como estudiantes universitarios y queremos sobre todo que ustedes conozcan nuestro enfoque pedagógico a través de las metodologías activas. Luego vamos a tener una segunda unidad. Esa segunda unidad nosotros la hemos denominado universidad, mi universidad. Mi universidad es una unidad que les va a permitir a ustedes conocer toda la universidad del Quindío y cuando les digo todas es porque van a conocer la historia, van a conocer desde cuándo se fundó, qué se creó, cómo es todo lo que nosotros hemos logrado construir que hoy en día es posible ver. Van a conocer también no solamente eso sino reglamentos y cosas fundamentales como por ejemplo los procesos pedagógicos, van a conocer las políticas académicos curriculares, van a conocer los reglamentos más importantes, el reglamento estudiantil, el reglamento docente, van a conocer cuáles son sus deberes, sus derechos y eso es fundamental para nosotros que ustedes se logren adaptar ese discurso, logren incorporar ese discurso y que tengan claridad de cómo funciona la universidad, las estructuras administrativas, que es la rectoría, que son las vicerrectorías, que es una facultad, que es un programa académico. Eso es fundamental y queremos que ustedes lo hagan. En tercer punto o la tercera parte de esta materia es algo que nosotros llamamos mi facultad. Mi facultad es que la universidad tiene diferentes facultades y queremos que ustedes dependiendo a la facultad a la que pertenezcan, conozcan cómo funciona cada una de esas estructuras académico-administrativas, que conozcan cuáles son los laboratorios, los grupos de investigación, cuáles son los programas académicos que tenemos en cada uno de ellos, que conozcan una cosa que se llama el PEF, que es el proyecto educativo de la facultad, es decir, lo que han escrito sus profes para poder que todas las materias que ustedes ven, que todas las cosas que ustedes hacen en su programa académico sean fundamentales para su vida universitaria. Y luego, la última unidad de esta materia, de esta asignatura, es algo que se llama mi programa académico. Ustedes saben que tenemos infinidad de programas académicos, entonces, según el programa académico de su elección, es decir, el que ustedes están cursando, ustedes van a ver cómo se construyen los proyectos educativos de ese programa, que nosotros llamamos los PEF, es decir, cómo están diseñadas las mallas curriculares, cuáles son las fases, cuáles son las áreas de trabajo que se tienen en cada uno de los programas académicos, los laboratorios, los grupos de investigación, las políticas de internacionalización, las políticas de flexibilidad, las políticas de interdisciplinaridad, es decir, absolutamente todo para que ustedes logren entender el funcionamiento de su universidad y que cuando ustedes terminen de ver esta materia, ustedes sepan qué se van a enfrentar o a qué se van a enfrentar durante los próximos semestres académicos. Así que ese punto es fundamental que lo tengan en cuenta. Y finalmente, en el punto número 3, vamos a tener políticas evaluativas. Estas son fundamentales porque finalmente, si ustedes están en un espacio académico virtual, también van a tener actividades a realizar. Y aquí tenemos dos cosas fundamentales, actividades autónomas y actividades evaluativas. Recuerden, las actividades autónomas son tareas y trabajos que se deben hacer porque son fundamentales para las notas. Las actividades evaluativas tienen porcentajes dentro de la nota final y son las que nosotros le hacemos más fuerza. Sin embargo, no olviden, las actividades autónomas son el insumo para realizar las actividades evaluativas. En esta asignatura, pues vamos a tener actividades autónomas y evaluativas para las cuatro unidades. Para la unidad acercamiento a la universidad, para la unidad mi universidad, mi facultad y mi programa. Esas actividades se deben realizar y nosotros estamos esperanzados de que ustedes amen y disfruten las actividades que diseñamos. Son actividades sobre todo lúdicas en donde los ponemos a que tomen fotos, a que hagan videos, a que escriban también, a que entrevisten, a que consulten, a que vean documentales, a que vean videos, a que vean un montón de cosas que nosotros hemos preparado para que ustedes conozcan la región en donde están, para que conozcan la universidad, para que conozcan sus programas, para que conozcan absolutamente todo. Así que por favor estén muy pendientes. Recuerden, todos ustedes tendrán un docente tutor y ese docente tutor los va a acompañar durante todo el semestre académico. Ustedes tienen la posibilidad de escribirle, tienen la posibilidad de comunicarse con ese docente durante todo el tiempo. Así que por favor no lo duden, escriban a su docente, escriban si tienen inquietudes, si tienen inconvenientes, que ahí estarán todos los docentes siempre prestos a acompañarlos y ayudarles. Otra cosa fundamental es que tenemos algo que se llaman encuentros sincrónicos. Esos encuentros sincrónicos son encuentros en tiempo real en donde todos los compañeros y el docente estarán juntos para que ustedes puedan hacer preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen alguna inquietud con respecto al curso. Así que evaluativamente recuerden estas políticas, recuerden las actividades autónomas, las actividades evaluativas y recuerden los encuentros sincrónicos. Son fundamentales para su formación. Y ya con esto terminamos. La verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad, por elegir la Universidad del Quindío, por estar inscritos en esta materia. Es la primera materia virtual que van a tener, sin duda alguna van a tener otras más, pero esperamos que esta, que es el primer acercamiento a la universidad, sea también el primer acercamiento a la educación virtual. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad, a nombre de todos los profesores, administrativos, estudiantes, graduados y personas que hacemos parte de la Universidad del Quindío, les damos de nuevo la bienvenida. Felicitaciones. Queremos ser un puente para que ustedes logren y alcancen sus metas personales y profesionales. Y este espacio académico Uniquindianidad es el primer escalón de ese puente que ustedes van a ayudar a pasar con la Universidad del Quindío. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, felicitaciones de nuevo y recuerden, aquí estamos para ayudarles.